Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Institución Educativa Distrital Miguel Ángel Builes, grados promoción 2020. Sin exigencia no hay excelencia. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. A partir de este momento, damos inicio a la ceremonia virtual de proclamación y graduación de bachilleres de la generación SINAC 2020 y la promoción 2020 de la jornada nocturna. Ha llegado el momento de consolidar un peldaño más en la cadena de formación de estos jóvenes y de hacerle un reconocimiento a todas aquellas personas, en especial a las familias gestoras de la educación en casa, que con su amor y dedicación hicieron posible este gran logro en medio de las circunstancias adversas que este año 2020 deparó para todos. Nos complace estar presentes en cada uno de sus hogares a través de la magia de la tecnología para proclamar ante la sociedad 139 nuevos bachilleres de la Institución Educativa Distrital Miguel Ángel Builes, quienes inician hoy una nueva etapa en sus vidas. La mesa directiva está presidida por la ingeniera Heidi Margarita Guerrero Fontalmo, rectora. Licenciada Milagro Tatis Peñate, coordinadora académica, sección básica secundaria y media. Especialista Jennifer Sajona Riquet, coordinadora de convivencia. Especialista Rubén Darío Coronel, coordinador sección básica primaria. Psicóloga Raiza Arisa Roloff, psicoorientadora de la institución. Especialista Neber José Suárez Llorente, coordinador jornada nocturna. Magíster Liana Acuña Camacho y especialista Frank Cantillo Mares, orientadores de grupo del curso 11A. Especialista Diana Angulo Villafañe, orientadora de grupo del curso 11B. Heidi Orozco Caviedes, orientadora de grupo del curso 11C. Especialista Luz Amparo Rincón Martínez, orientador de grupo del ciclo 6A. Licenciado Oscar Marín Padilla, orientadora de grupo del ciclo 6B. Especialista Arturo Pizarro Sarmiento, orientador de grupo del ciclo 6C. En el calor de cada hogar que hoy asiste a esta celebración en compañía de amigos, vecinos y familiares, brindemos un caluroso y sincero aplauso a nuestros graduandos, quienes son hoy el pilar de esta celebración. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Con esta invitación que nos hace la palabra de Colosenses 3.17, nos disponemos a hacer la oración a cargo de la estudiante Yurleis Velázquez. Oración. Amado Dios, en este día de graduación somos como árboles plantados junto a las aguas. Extenderemos nuestras raíces a tus corrientes de vida. Nuestras hojas siempre estarán verdes y daremos buen fruto. Ponemos nuestros nuevos caminos en tus manos. Padre celestial, hoy terminamos esta etapa en nuestras vidas. Mañana comenzaremos una nueva. Por ello, encomendamos en tus manos nuestro presente y nuestro futuro. Confiamos en ti, oh Señor. Confiamos con todo nuestro corazón. Confiamos en ti y no nos apoyamos en nuestra propia inteligencia. Reconocemos que te necesitamos en todos nuestros caminos. Te necesitamos en los caminos que hoy tenemos enfrente, pero también en aquellos que vendrán más adelante. Por favor, endereza nuestras sendas. No pretendemos ser sabios en nuestra propia opinión. Al contrario, nos humillamos ante ti y nos apartaremos del mal. Ahora recordamos que somos benditos porque confiamos en el Espíritu de Dios. Hoy somos como árboles plantados junto a las aguas. Extenderemos nuestras raíces a la corriente de vida de Dios. No temeremos cuando vengan los días difíciles, porque nuestras hojas siempre estarán verdes. En el año de sequía no estaremos preocupados, ni dejaremos de dar fruto. Nuestros nuevos caminos están en tus sabias manos, oh Dios. En el nombre de Jesús y bajo el amparo de la Madre de las Misericordias. Amén. La brillante culminación de los estudios secundarios augura el triunfo en la carrera profesional que emprenderán. Destacamos por su excelencia académica y cumplimiento del perfil builista con la banda Mejor Bachiller, máxima distinción de nuestra institución, a los siguientes estudiantes. Mariana Herrera Ospino, de la jornada diurna. Yorbis José Ayola Martínez, de la jornada nocturna. Como parte del reconocimiento por tan sobresalientes logros, a estos estudiantes se les hizo entrega en días anteriores de un computador portátil. En honor a estos jóvenes destacados y a todos los estudiantes de la promoción 2020, quienes con su dedicación y perseverancia también hacen patria y pensando en el amor por nuestra nación, nos disponemos con total solemnidad a entonar las notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Barranquilla, Procera e Inmortal. Palabras que toman vida y fuerza cada vez que las proclamamos. Es por eso que con el corazón lleno de agradecimiento por esta ciudad, testigo de nuestra educación, cantamos con mucha alegría el himno de Barranquilla. ¡Gracias! 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 digitales. Nelson Mandela nos regaló esta diciente frase, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hoy queremos resaltar a las estudiantes que haciendo alarde de esta frase, portan con orgullo una medalla de honor en reconocimiento a su excelencia académica, excelencia convivencial, compañerismo, espiritualidad, colaboración y esfuerzo y superación tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna. Estas estudiantes son, excelencia académica, jornada diurna. Excelencia académica, Herrera Ospino Mariana, Ruiz Ceballos Darcy, Liñán Martínez Xelzi Daniela, Aguilar Naranjo Miriam Alejandra, Tuirán Vázquez Melani María, López Solano Rosa, Velázquez Ruiz Yurleis Paola, Alvear Vuelvas Andrea Carolina, Mercado Belilla Helen, Mercado Belilla Helen, Excelencia Convivencial, Jornada Diurna, Cantillo Marceles Nayerlis Juliet, Chávez Mora, Cintia Joana, Guerra Miranda, Caterin, Orozco Silvera Windiginet, Reales Rondón Nicol Sofía, Polo Fontalbo Guandi Paola, Pacheco San Juanelo Betsy, Torrado Casadiego Andrea Paola, Ríos Serrano Elianis, Espiritualidad, Jornada Diurna, Córdoba, Palencia, Luisa Fernanda, González Chavarro, Pamela Anet, Prieto Vuelvas, Camila Andrea, Segrera Cárdenas, Zaili Andrea, Tapia García, Lenalit Nicol, Martínez Blanco, Madeleine Ismaria, De Laoz Martínez, Shirley Elena, Betín Manjarres, María Elvira, Torres Muñoz, Yurleidis Neyit, Colaboración, Jornada Diurna, Acosta Rivera, Charik Dayana, García Rolón, Melisa Isabel, Ramírez Sanguino, Lady Laura, Flores Mejía, Yerilis, López Solano, Rosa, Reales Villar, Michelle Andrea, De Armas Carranza, Anayiré, Pacheco Navas, Nancy Paola, Valverde Ahumada Mayerlin, Compañerismo, Jornada Diurna, González Hernández, Grace Dayana, Meriño Rueda, Druneidis Paola, Ramos Vega, Vanessa Beatriz, Vázquez Altamar, Laura Natalí, Salcedo de la Asunción, Lilibet, Salgado Mercado, Laurien Michel, Palma Polo, Laura Vanessa, Ortega Barranco, Belsi Juliet, Altamar Granados, Daniela Isabel, Esfuerzo y Superación, Hornada Diurna, Guerrero, Ginete, Karen Alicia, Garcés Rodríguez, Dennis Milagro, Castro López, Lisney Andrea, Salcedo de la Asunción, Lilibet, Martínez Salgado, Carla Yeritza, Segrera Cárdenas, Saily Andrea, Barragán Vázquez, Andreina Nayibis, Gamarra Salazar Carolay, Ortiz Acuña, Dana Marcela, Aptitud Comercial, Ramírez Sanguino, Lady Laura, Darcy Ruiz, López Solano Rosa, Vázquez Fontalbo Villet, Palma Polo, Laura Vanessa, Velázquez Ruiz Yurley, Excelencia Académica, Jornada Nocturna, Moreno Púa Vanessa Paola, Orozco Santo Domingo Diego, Acosta Ortiz Edgardo, Archibald Cadena Nayelis del Carmen, Hernández Palacio, Dayana Michel, Ochoa López, Shirley Lorena, Ayola Martínez, Yorvis, Molina Rodríguez, Victoria Isabel, Tinoco Cardona, Keylon, Excelencia Convivencial, Jornada Nocturna, Beleño Bravo Adolfo, Smalbach Madrid Zuli Margarita, Bernal Ortiz Adriana Vanessa, Cantillo Mendoza, Yasneri Elena, Pardo Peña, Diana Carolay, Rodríguez Carreño, Angélica Patricia, Surmay Ortega, Sheila Andrea, Cosio Navarro, Jarlinson Benedicto, Rangel Martínez, Leiris Mariana, Espiritualidad, Jornada Nocturna, Caballero Tobar, Giselle Paola, Patiño Arisa, Aura María, Bolívar Herrera, Nayili Juliet, Archibald Cadena, Nayelis del Carmen, Pardo Peña, Diana Carolay, Ochoa López, Shirley Lorena, Martínez Gómez, Luis Fernando, Villa Pérez, Mayerlis Paola, Baena Barrios, Gerardo Joaquín, Colaboración Jornada Nocturna, Molina Lubo, Kimberly, Mendoza Mansilla, Fabián David, Novoa Molina, Luis Manuel, Pontón Miranda, Steven Andrés, Payares Ruiz, Andrés David, Jiménez Solano, Víctor Andrés, Surmay Ortega, Sheila Andrés, Compañerismo, Jornada Nocturna, González Olivo, Brian Andrés, González Olivo, Brian Andrés, Morales Acosta, Juani Heidi, Moreno Púa, Vanessa, Romero De La Rosa, Brian Junior, Villalba Niño, Delbert Steven, Polo Osvino, Aldair José, Álvarez Cárdenas, Yasandria Idet, Molina Rodríguez Emanuel, Acosta Bustos Luis Alberto, Esfuerzo y Superación, Jornada Nocturna, Armando Torregrosa, Sánchez Lascarro Daniel, Serrano Ledesma Emanuel, Barón Arbeláez Diomer Obeymer, De La Cruz Mercado, María Alejandra, Vega Márquez, Yolber Julio, Villalba Gutiérrez, Sebastián Andrés, Rodríguez Rodríguez, Rodríguez Catiana, Sanabria Rodríguez Heidenberg, La familia es ancla, es consuelo, es soporte, es ayuda, es inspiración y la mayor bendición. En honor a todas las familias que durante este año 2020 enfrentaron duras pruebas pero que aún así lo dieron todo para que sus hijas hoy puedan decir lo logré, se dirige a ustedes la familia Herrera Ospino a la que pertenece nuestra mejor bachiller de la jornada diurna con las palabras de despedida de la promoción SINAC 2020. Muy buenas tardes queridas alumnas, profesores, directivos y padres de familia. Primero que todo quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de celebrar esta fecha tan especial. Es un honor para nosotros como familia poder dirigirnos a todos ustedes en esta ceremonia de graduación, la cual no era la que esperábamos, pero igual celebramos con felicidad. Niñas, ha llegado un momento de tomar decisiones importantes, de cambios, de retos y de poner en práctica lo que se ha aprendido, pero también de seguir sus sueños. Hoy inicia un camino que no se sabe con precisión a dónde lleva y que se irá construyendo cada día para darle forma a esos sueños. A los profesores, nuestro más profundo agradecimiento, admiración y respeto, pues nada de esto habría sido posible sin el compromiso, profesionalismo y dedicación de ustedes. A los directivos no tenemos más que reconocer su labor. Gracias, muchas gracias por el apoyo que brindaron como institución y cada valor que impartieron. Por siempre estar pendiente de nuestras niñas a pesar de las circunstancias que hoy se viven. Estamos muy felices de contar con profesionales como ustedes. A nosotros como padres, felicitaciones por la misión cumplida. Gracias y mil gracias, Padre Celestial. Gracias a Nuestra Señora de las Misericordias. Gracias, institución educativa Miguel Ángel Willis. Niñas, muchos éxitos en esta nueva etapa que inicia. Que alcancen todas las metas que se tracen y se cumplan sus más grandes sueños. De todo corazón, felicitaciones. De la misma manera, los estudiantes de la jornada nocturna, representados por Brian Romero de la Rosa, desean expresar sus sentimientos en esta tarde. Buenas tardes, señora directora, maestros, padres de familia, compañeros y demás miembros del plantel educativo que nos acompañan en este acto de graduación. Mi nombre es Brian Romero y es un honor para mí poder dirigir estas palabras en nombre de los estudiantes de siglo VI de la jornada nocturna. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es uno de esos días que se esperan con gran entusiasmo y que luego deja una huella imborrable en nuestra memoria. Hoy, 11 de diciembre, celebramos la finalización de una etapa de nuestra vida. Aunque nunca nos imaginamos que nuestro grado fuera de esta manera. Porque siempre soñamos con una ceremonia especial, presencial, perdón. No ha sido un año fácil, además de la pandemia, que nos ha arrebatado a nuestros familiares y amigos. También hemos tenido dificultades con la virtualidad. Nos ha tocado vencer muchos obstáculos que nos presentaron para llegar a la meta que nos habíamos propuesto. Agradezco a los profesores, todos los que han hecho por todos nosotros. Ellos han tenido paciencia a lo largo del año escolar, guiándonos y aconsejándonos sobre qué hacer con nuestro futuro una vez que llegara este día. Hace nuestro futuro, nos han tenido su tiempo, nos han tenido paciencia, muchas veces sin importar la hora, para ayudarnos en todo lo que necesitáramos. Para realizar las guías y aconsejarnos en nuestros temas personales. Siempre han ofrecido todo lo que podían para conseguir que nosotros saliéramos adelante. y nos sintiéramos bien. Ustedes son los mejores profesores que un alumno puede tener. Nos han dedicado su tiempo, nos han tenido paciencia, muchas veces sin importar la hora para ayudarnos en todo lo que necesitáramos. Para realizar las guías y aconsejarnos en temas personales. Siempre han ofrecido todo lo que podían para conseguir que nosotros saliéramos adelante y nos sintiéramos bien. Ustedes son los mejores profesores que un alumno puede tener. Nos sentimos orgullosos de tener la suerte de caer en manos de personas como ustedes. Quiero desearles suerte a todos mis compañeros que logremos cumplir todos nuestros sueños. Teniendo en cuenta que con esfuerzo y constancia no hay nada imposible. Y espero que algún día, no lejano, podemos reacontrarnos. De nuevo, todas las mismas formas en que estamos hoy. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias. En nombre de los docentes de la institución y de los orientadores de grupo de la promoción 2020, jornada diurna, se dirige a ustedes la docente Heidi Orozco Caviedes. Nuestro fraternal y cariñoso saludo a la promoción 2020 SINAC. También quiero saludar a nuestra rectora Heidi Guerrero Fontalbo. A nuestros queridos directivos docentes Jennifer Sajona Riquet. A la profesora Milagros Tati Peñate. A nuestra querida psicóloga Raiza Ariza Roloff. Hoy es un día maravilloso. También queremos saludar a toda la comunidad de nuestra institución. Nuestros queridos compañeros docentes, padres de familia, acudientes y todos aquellos que se comprometieron durante todos estos años para que estas niñas salieran adelante. Esta mañana el Señor nos bendice grandemente y siempre estará con nosotros. Napoleón Gil decía, el punto de salida de todo logro es el deseo. Esta es la frase que ha representado a nuestras estudiantes durante todo el recorrido de lo que han venido haciendo en nuestra institución educativa. A lo largo de estos años han tenido una permanencia y perseverancia inmensa. Sus experiencias, su proceso de formación nos ha enseñado que ellas tienen grandes deseos. Pero no solo ellas. Desean también sus padres. Desean mucho sus maestros, sus amigos, sus compañeras. Pero lo más importante son los deseos de ellas mismas. Deseos de sueños, de seguir adelante. Deseos de aquellos ideales que tienen sobre todo hoy que dejan nuestra institución. Deseos sobre todo de no dejarse vencer por las dificultades. Hoy es la oportunidad perfecta y sublime para premiar todos tus esfuerzos. Las luchas que tuviste que enfrentar para ver aquellos anhelos cristalizados en este día. Convertirte en la promoción que hace honor a su nombre. SINAC. Destello de Dios que busca dejar huellas en la vida y en los corazones de los seres humanos. Mis amadas estudiantes. La promoción SINAC ha sido un gran orgullo para nosotras. Hoy, en representación de mis queridas compañeras Liana Acuña Camacho y Diana Angulo Viñafañe. Estoy aquí para decirles y reiterarles que estamos orgullosas de ustedes. Que nos llena de inmensa alegría sus logros. Y que al verlas llegar a este momento, sabemos que es una meta que marca el inicio a nuevas cosas. Cumplir sueños. Muchos más sueños. Sabemos que no fue fácil. El 2020 fue un año que nos trajo demasiadas dificultades. Pero también nos trajo muchas alegrías. Sabemos que Dios marcó nuestro rumbo. Sus padres las fortalecieron. Sus acudientes levantaron lo que ustedes necesitaban para poderlas sacar adelante. Sabemos que sus maestros les decían cada día lo valiosas y capaces que son. Y todas aquellas personas que estuvieron a su alrededor como comunidad brindándoles una mano. Tuvieron una palabra de aliento en este año que fue difícil, pero que las llena de orgullo. Qué hermoso poder decirte hoy. Te graduaste. Lo lograste. Pudo haber sido distinto. Pero es así. Y hoy lo deseamos con mucha felicidad. Te deseamos sabiduría para seguir. Te deseamos fuerza para enfrentar tus retos. Te deseamos amor para vencer las desmotivaciones. Te deseamos muchísima felicidad permanente en tu vida para que siempre, siempre inunde tu existencia. Hoy quedan en nuestros corazones como amigas y hermanas. La institución educativa distrital Miguel Ángel Builes las deja partir para verlas cumplir sus sueños. Para verlas crecer. Para verlas llegar a donde ustedes y sus sueños las puedan llevar. Dios siempre las acompaña. No lo olviden. Y María Santísima, la Madre de las Misericordias, intercede por ustedes. Los docentes de la promoción 2020 de la jornada nocturna también se hacen presentes. Se dirige a ustedes la docente Luz Amparo Rincón. Buenas tardes. Ingeniera Heidi Guerrero Fontalbo, rectora de nuestra institución. Licenciado Neber Suárez, coordinador de la jornada nocturna. De más directivos, compañeros docentes, graduandos, padres de familia que nos acompañan desde sus hogares en esta graduación virtual. Aún recuerdo cuando comenzó el año escolar, verlos llenos de sueños y expectativas por ese grado que obtendrían. Escogiendo con alegría el uniforme de promoción, quedando todo en planes, ya que no pudieron hacer realidad ese sueño, porque en el mes de marzo una pandemia nos cambió la vida y nos llevó a una enseñanza virtual. Quedando solo recuerdos de hermosos momentos y de las últimas clases que juntos compartimos en nuestra institución. Hoy tengo el honor de decir estas palabras de despedida, que nunca me imaginé que este año nos despediríamos desde la distancia y no con un fuerte abrazo como siempre lo hacíamos. Quiero expresar nuestros sentimientos de alegría y orgullo de poderlos ver hoy recibir el título de bachiller. Sé que no ha sido fácil haber llegado hasta aquí. Algunos hoy no se graduan con ustedes porque se rindieron. Tú, con dificultades, adversidades, obstáculos, pérdida de seres queridos y angustias derivadas de este proceso de la pandemia, hoy recibes tu grado, aunque no de la manera que tanto soñaste. Quiero decirte que todo esto tiene múltiples enseñanzas para nuestras vidas cuando se le ve el lado positivo. Sé que es complicado encontrar lo positivo en todo aquello que nos afecta y que nos duele, pero siempre debemos buscar anteponernos a cosas que nos pasan día por día. Jamás te rindas, por muy difícil que parezca la situación, nunca te rindas. No dejes que tus metas y sueños se empañen por complicaciones, porque siempre las habrán. Toda la vida está llena de obstáculos, pero cuando esto suceda, busca en tu corazón esa fuerza para salir adelante. A veces creemos que los sueños son inalcanzables, pero algún día, si no te rindes, podrás cumplir todas esas metas que están en tu mente. No desperdices el tiempo, inviértelo en lo mejor posible, ya que el tiempo es el regalo más preciado que existe y que sé que en estos últimos días lo hemos podido comprobar. No mires atrás, mira hacia tu horizonte y comienza un nuevo reto. A nosotros nos dará mucho gusto volverte a encontrar y saber que jamás te rendiste y que sigues persiguiendo esos sueños. Felicidades por este logro, al igual que a tus padres y familiares que han aportado una cuota fundamental para la construcción de tu proyecto de vida, que hoy puedas recibir tu grado de bachiller. Éxito para ustedes, que este logro sirva para que los caminos se le abran y puedan ser más adelante personas preparadas que los que tanto necesita nuestra sociedad. Gracias por haber confiado en nuestra institución y en nosotros los docentes. Dios los bendiga siempre y no olviden que la familia ULISTA siempre los recibirá con los brazos abiertos. Feliz Navidad y próspero año 2021. Muchas gracias. Fieles a Dios, seremos un rayo de luz en el camino de la vida. Con humildad y éxito, alcanzaremos nuestros sueños. Así reza el eslogan de la promoción 2020, quienes hoy hacen realidad un anhelo que han venido abrazando desde hace 11 años. Procedemos a continuación a la proclamación de bachilleres comerciales de la jornada diurna. En el momento en que se mencione el nombre del estudiante, en casa los padres entregan el diploma de bachiller. Buenas tardes. La República de Colombia y en su nombre, la institución educativa distrital Miguel Ángel Builes, Barranquilla Atlántico. Con reconocimiento oficial, mediante resolución 001558 del 22 de noviembre de 1999. Actualizado mediante resolución 03627 del 10 de mayo del 2018 de la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, por medio del cual se implementa la jornada única DANE 10-800-13998. Confiere a Amada Lescano Stevenson el título de bachiller comercial, por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media técnica comercial, según los planes y programas vigentes. Rectora Heidi Guerrero Fontalbo, coordinadora Milagro Tatis Peñate. Amada Lescano Stevenson. Ana Giré de Armas Carranza. Andrea Carolina Alvear Vuelvas. Andrea Paola Torrado Casadiego. Andreina Nayibis Barragán Vázquez. Angeline Paola Castellanos Bolaño. Belsi Juliette Ortega Barranco. Belsi Charay Pacheco San Juanelo. Brigitte Michelle Vázquez Fontalbo. Brigitte Michelle Vázquez Fontalbo. Camila Andrea Prieto Huelvas. Carol Juliana Vadillo Morales. Carol Juliana Vadillo Morales. Cintia Joana Chávez Mora. Daniela Isabel Altamar Granados. Daniela Isabel Altamar Granados. Luis Ceballos Darcy. Luis Ceballos Darcy. Denis Milagro Garcés Rodríguez. Truneidis Paola Meriño Rueda. Eimi Carolina Amador Vides. Elianis Andrea Ríos Serrano. Francesca Patricia Montalbo Valle. Grace Dayana González Hernández. Helen Melissa Mercado Velilla. Jaylis Paola Velázquez Álvarez. Karen Alicia Guerrero Ginete. Carime Isabel Fonseca de la Rosa. Carlay Erisa Martínez Salgado. Carolay Gamarra Salazar. Carolay Paola Tuirán Vázquez. Carolin Vanessa Hernández Movilla. Caterin Juliette de la O. Santa María. Caterin Guerra Miranda. Catlin Ayarit Ramírez Cabeza. Justo. No Pinheirrefini. Caterin allora Maria Patl sister. Laura Vanessa Palma Polo. Laura Natalí Vázquez Altamar Laurien Michel Salgado Mercado Lenalit Nicole Tapia García Leidy Laura Ramírez Sanguino Lía Marcela Negrete Montes Lilibet Salcedo de la Asunción Lisney Andrea Castro López Lonis Valentina Erazo Calle Loraine Valentina Nieto Serret Luisa Fernanda Córdoba Palencio Madelenis María Martínez Blanco María Elvira Betín Manjarres Mariana Herrera Ospino Marlis Paola Polo Rodríguez Marlis Paola Polo Rodríguez Mayerlin Valverde Ahumada Mayerlis Andrea Blanco Sierra Melany Paola Mejía Guzmán Melany María Tuirán Vázquez Melisa Caterini Yepes Navarro Melisa Isabel García Rolón Michelle Andrea Reales Villar Miriam Alejandra Aguilar Naranjo Mirleidis Carolina Movilla Tamara Nancy Paola Pacheco Navas Nayerlis Juliet Cantillo Marcels Nicole Sofía Reales Rondón Olga Lucía Julio Gutiérrez Pamela Anet González Chavarro Rosa Yulanis López Solano Ruth Vanessa Suárez Morales Zayli Andréa Segrera Cárdenas Zayli Andréa Segrera Cárdenas Zayli Andréa Segrera Cárdenas Shadai Solano Guerrero Sharik Vanessa Pizarro Escobar Shailin Andrea Donado Omovilla Chelsea Daniela Liñán Martínez Shirey Didayana Gómez Epalsa Shirley Elena De Laoz Martínez Sileidis María Medina Romero Stephanie García Solano Stephanie Johanna Mantilla Mercado Stephanie Brigitte Sarmiento Verdeza Tiara Marsal Pérez Valeria Isabel Yepes Navarro Vanessa Alexandra Gómez Maza Vanessa Beatriz Ramos Vega Juan Di Paola Polo Fontalbo Windis Ginet Orozco Silvera Yairi Milet Altamar Fontalbo Jerilis Flores Mejía Yilibet Andrea Palacio Almarales Yoelis Patricia Moreno Vargas Yuselis Joana Ochoa Rodríguez Yurleydis Sofía Mejía Marriaga Yurleydis Negit Torres Muñoz Yurley Paola Velázquez Ruiz 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 Vanessa Bernal Ortiz Aldair José Polo Ospino Andrés David Payares Ruiz Angélica Patricia Rodríguez Carreño Armando Jesús Ramírez Torregrosa Aura María Patiño Ariza Brandon Darío Amaranto Rivera Ryan Andrés González Olivo Brian Jr. Romero De La Rosa Daniel Jesús Sánchez Lascarro Diana Michelle Hernández Palacio Delber Steven Villalba Niño Diana Carolay Pardo Peña Diego Alberto Orozco Santo Domingo Diomer Oveimer Barón Arbeláez Edgardo José Acosta Ortiz Emanuel Zaid Molina Rodríguez Emanuel Serrano Ledesma Fabián David Mendoza Mansilla Gerardo Joaquín Baena Berríos Heidenberg Sanabria Rodríguez Jaider Eduardo Ortiz Carrascal Holber Julio Vega Márquez Juanis Heidis Morales Acosta Katiana Marcela Rodríguez Rodríguez Katiana Marcela Rodríguez Rodríguez Keylon Yair Tinoco Cardona Kimberly Giovanna Molina Lubo Leiris Marian Rangel Martínez Luis Alberto Acosta Bustos Luis Fernando Martínez Gómez Luis Manuel Novoa Molina María Alejandra de la Cruz Mercado Mayerlis Paola Villa Pérez Nayelis Del Carmen Archibald Cadena Nayili Juliet Bolívar Herrera Sebastián Andrés Villalba Gutiérrez Sheila Andrea Surmay Ortega Shirley Lorena Ochoa López Steven Andrés Pontón Miranda Vanessa Paola Moreno Púa Víctor Andrés Jiménez Solano Victoria Isabel Molina Rodríguez Victoria Isabel Molina Rodríguez Jarlinson Benedicto Cosio Navarro Jasner y Elena Cantillo Mendoza Yassandri Aidecht Álvarez Cárdenas Álvarez Cárdenas Giselle Paola Caballero Tobar Jorvis José Ayola Martínez Zuli Margarita Shmalbach Madrid A los nuevos bachilleres, a sus padres y familiares, felicitaciones. Que el Señor siga animándolos con su santo espíritu para la consecución de nuevas metas. Un fuerte aplauso para estos triunfadores del 2020. En nombre de la comunidad educativa de la IED Miguel Ángel Builes, se dirige a ustedes nuestra rectora ingeniera Heidi Margarita Guerrero Fontalvo. Buenas tardes para todos, queridos estudiantes de la promoción SINAC 2020, orgullo, no encontré una mejor palabra para iniciar este discurso, sin duda alguna este es un logro del cual tanto ustedes como sus familias deberían estar orgullosos. Creo que lo que sentimos en el día de hoy es la mejor definición de esta palabra. Su último año en el colegio fue único, un 13 de marzo posiblemente tuviste un día normal de escuela, atendiste a clase, viste a tus maestros, compraste tu merienda en el kiosco de Caro, de pronto un manguito al señor Fernando, le diste un adiós a la señora Ada, compartiste con tus compañeros e hiciste tus tareas. Dos días después, abruptamente, todo cambió y se redujo a una pantalla. No nos volvimos a ver. Nuevas palabras entraron en nuestro vocabulario. Distanciamiento social, aislamiento, cuarentena, COVID-19. Ustedes quedaron sujetos a una nueva forma de educación como el aprendizaje virtual, el aprendizaje remoto, la enseñanza en línea. Sé que soportaron decepciones como no presentar su promoción, no demostrar todo para lo que se habían preparado, no disfrutar de una ceremonia de preámbulo, de una fiesta de despedida o de una ceremonia tradicional de graduación. Deberíamos hoy estar graduándolos de manera presencial, con una alfombra roja y un hermoso escenario en presencia de todos. Sé que tal vez no estés subiendo al escenario bajo los acordes de la marcha AIDA para recoger tu diploma, con todos los aplausos de tu familia y tus compañeros, como tanto te lo imaginaste por los últimos tres o cuatro años. Pero quiero que sepas que de todas formas, este es tu día y este es tu momento, y eso nadie te lo puede quitar. Además de felicitarlos y de celebrar junto a ustedes este triunfo, como rectora de su institución, quiero invitarlos a reflexionar sobre todas las lecciones que esta pandemia nos está dejando, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, pues este año 2020 nos ha dejado muchas enseñanzas. La primera es que todos estamos interconectados, nadie es una isla y menos en este mundo digital. Esta es una verdad que afecta cómo entendemos la vida en estos momentos y cómo concebimos el mundo. Una nueva normalidad en la que el autocuidado y la prevención son fundamentales. Una nueva forma de socializarnos. La segunda es el valor de la familia. La familia fue nuestra ancla y nuestro soporte durante todo este tiempo. Sin el apoyo de sus padres, nada de esto hoy fuera una realidad. Ahí donde estás en este momento, en frente de esa pantalla, abraza a tus padres y a tus familiares que fueron hogar y escuela a la vez durante todo este tiempo y diles gracias. Queridos padres, infinitas gracias por todo lo que hicieron por la educación de sus hijos este año. Gracias por no dejarse vencer, aun cuando algunos lo perdieron todo. Gracias por esta lección de superación y perseverancia que hoy nos han dejado a todos. La tercera es que la vida siempre nos va a poner a prueba, pero depende de cada uno de nosotros triunfar o fracasar ante la adversidad. Este año ha debido enseñarles a todos ustedes, mis queridos graduandos, que la palabra fracaso no debe existir en nuestro vocabulario y que los obstáculos solo sirven para hacerlos más fuertes. Los animo a que no caigan en la trampa de la tristeza. Los invito a no ser víctimas, sino vencedores. A sonreír a pesar de todo y a enfrentar el futuro con optimismo. Son ustedes la generación que en unos años guiará los caminos de la humanidad y son muchas las cicatrices que este año dejó, pero también muchas las lecciones de vida que forjaron el carácter y los ayudarán a afrontar el futuro. No se dejen hipnotizar por la tecnología, más bien conviértanla en un aliado para el progreso personal y profesional. Detrás de estos 139 builistas triunfadores, hay muchas personas que los han acompañado y que hoy nos sentimos felices por el logro alcanzado. Sus padres, familiares, amigos y compañeros, pero sobre todo sus maestros y nosotros como institución que hoy nos sentimos tan o más orgullosos que ustedes. Queridos profesores, gracias por su trabajo diario en beneficio de estos estudiantes, en especial en este año que no fue nada fácil. Gracias por haber colaborado a formar el carácter, la personalidad y el espíritu de cada uno de nuestros egresados. Hoy podemos ver que las semillas dan fruto y que los esfuerzos se ven recompensados. Esperamos haber dejado en ustedes la inquietud por el conocimiento, la pasión por la justicia, el amor por la verdad, la honestidad como valor fundamental. Esperamos que hayamos sembrado ese deseo incontrolable de alcanzar los sueños a pesar de todo. Esperamos que hayan podido entender que la familia es el principal eje de nuestra existencia y nuestros padres y hermanos el núcleo básico en que se sustenta nuestra felicidad. Lleven en sus mentes y en sus corazones los valores builistas que durante años les inculcamos. Pasarán a la historia como la promoción más valiente, la que más pruebas superó y la que nunca, a pesar de todo, desfalleció. Felicidades, promoción 2020. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Feliz Navidad y este año más que nunca les deseamos un feliz Año Nuevo 2021. Como parte de nuestro reconocimiento a los jóvenes graduandos, la Institución Educativa Distrital Miguel Ángel Buílez ofrece esta hermosa serenata a todos los asistentes. Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron su asistencia y le pedimos al Dios Todopoderoso que los colme de muchas bendiciones y derrame sobre cada uno de ustedes mucha prosperidad y salud. Que tengan una feliz Navidad y un venturoso año 2021. Buenas noches. Hola amigos, los saluda Charly Gómez, el que canta y compone. Quiero felicitar hoy especialmente a todos los estudiantes del Colegio Distrital Miguel Ángel Buílez en el día de su grado. Mil felicitaciones y muchos éxitos en el futuro. Les dedico esta tanda musical para todos ustedes con mucho cariño. Empezamos con este tema navideño que dice así. Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, y el gibarito cantando a todos nos va a alegrar. Son notas que nos recuerdan, en más remoto rincón, escucha al gibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos con tono de devoción. Les deseamos feliz año con cariño y de corazón. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el gibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el gibarito cantando aire de felicidad. Lola y le lole, lola y le lole. Aunque usted no quiera le vengo a cantar. A felicitar, a felicitar, con voz de alegría. Yo traigo armonía a tu santo hogar. Que yo traigo armonía a tu santo hogar. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el gibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar. Y el gibarito cantando aire de felicidad. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. ¡Epa! Si un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Si con esta me despido Porque esto es de emoción Que pasen un feliz año Yo le deseo de corazón Una feliz Navidad pa' todos Oye que linda es la Navidad Y mucha prosperidad Para todos los graduandos Hoy lo vengo a felicitar Tan santo de la vida Muchos hecitos en el futuro Tan santo de la vida Seguro que papá Dios antes le le traerá Tan santo de la vida Y también muchas bendiciones Tan santo de la vida ¡Hay nada más! Mucho sabor Chely Gómez Que cante y compone ¡Hay nada más! Bueno y que siga la fiesta en este día de graduación De todos los estudiantes del colegio distrital Miguel Ángel Builes Y que siga la fiesta de graduación Y dice así ¡Epa! Esta será una gran fiesta Esta es mi gran ocasión Esta será una gran fiesta Esta es mi gran ocasión Mi baile de graduación Mi baile de Senior Pro Mi baile de graduación Mi baile de Senior Pro Esto será una gran fiesta Esto será un gran rumbón Esto será una gran fiesta Esto será un gran rumbón Zapatos nuevos Mi baile de mi costumbre Mi baile de mi costumbre Tengo un tago en la cabeza Bailando y brinando Y brinando toda la noche Bailando y brinando Y brinando Y brinando Arriba en la mesa Y brinando Bailando y brinando Y brinando Y brinando Arriba en la mesa Diciéndole a los oídos, cositas y una en mi baile De graduación, mi baile, de Senior Pro Mi baile, de graduación, mi baile, de Senior Pro Chiquita, chiquita Mil felicidades para todos Chiquita, chiquita A ver, todo el mundo con las palmitas ahí Chac, 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 chac Hey, hey, hey Me quito la corbata, me quito los zapatos Me pongo a usadera por un buen rato Me quito la corbata, me quito los zapatos Me pongo a usadera por un buen rato En mi baile, de graduación Mi baile, de Senior Pro Mi baile, de graduación Mi baile, de Senior Pro Me quito la corbata, me quito los zapatos Me pongo a usadera por un buen rato Me quito los zapatos, me quito la corbata Me pongo a usadera por un buen rato En mi baile, de graduación Mi baile, de Senior Pro Mi baile de graduación Mi baile de Señor Blum Y esto sigue De gozadera en gozadera La fiesta de la graduación Del colegio de cristal Miguel Ángel Huile Lo dice Charlie Gómez Cántico por A esa palvita No me doy Chá, chá, chá Chiqui, chiqui, chá Chiqui, chiqui, chá Epa Vaya que chévere, saboroso Bueno, en este día especial de graduación Quiero presentarles este tema de mi autoría De Salsa Romántica Un tema que llevo por título Perdóname Y dice así Pasan los días y no nos vemos Y ya no puedo resistir Lejos de ti vivir no puedo Porque eres parte ya de mí A veces quisiera llamarte Para pedir que me perdones Y me doce en alguna parte Para saber cuál fue el error No es de tiempo que hemos estado Separado Me he convencido Que quiero estar siempre a tu lado En vez de estarnos torturando Debemos seguirnos amando Y con un beso te diré Perdóname 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 Por haber Dudado De ti Perdóname Porque Deprecié Tu cariño Perdóname Por haber Besado Otros labios Mientras pensaba En ti Siempre en ti Solo en ti Mi amor Y vuelvo Y vuelvo Y como vuelve El marinero Al puerto Donde está Anclado Su amor Si vuelvo Como el ave Y que abandono El nido Y se fue Escondido Sin ninguna Explicación Perdóname Por haber Dudado De ti Perdóname Porque Deprecié Tu cariño Perdóname Por haber Besado Otros labios Mientras pensaba En ti Siempre en ti Solo en ti Mi amor Perdóname Perdóname Salvemos Nuestro amor Quise llamarte Y decirte Que te quiero Que sin ti Mi vida Y yo me muero Perdóname Salvemos Nuestro amor No y yo No sé Qué voy a hacer Sin ti Sin ti Me voy a morir De amor Perdóname Salvemos Nuestro amor Si supiera Y cómo Supero Cuando No estás A mi lado Hoy no te he dicho Que te quiero Perdóname 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 Salvemos 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 Nuestro amor Perdóname 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 Salvemos Nuestro amor Y amor Y amor 1, 2, 3, 4 Hay nada más Bueno mil y mil felicidades a todos los estudiantes del colegio distrital Miguel Ángel Willis Que pasen un día muy bien pero bien especial Que se diviertan en su casa sanamente Con esta canción nos despedimos Charly Gómez El que canta y compone Le dice así con mucho cariño Hoy en esta gran fiesta de mi graduación me estaré despidiendo de mis compañeros maestros amigos le digo adiós Pero a ti seguiré Tú mismo que estudies Estudiaré Puedes estudiar Contabilidad Medicina Idiomas O computadores Hasta el fin te seguiré Hoy estarán mis padres orgullosos de mí Pues siempre he soñado con este momento Con esta gran fiesta de mi graduación También le presentaré A mi novia de la que tanto hablé No sé de verdad y lo que estudiaré Pero donde te estudies Donde te matricules Me matricularé Muchos éxitos Y mucha prosperidad para todos ¡Epa! Bailaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Y champeta también Bailaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Y reggaetón también ¡Epa! Todo el mundo A divertirse Sanamente Bailaré 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 Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Y bailando también Bailaré 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 Tomaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Champeta y reggaetón ¡Vaya con los pelados! ¡Hey! ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades y muchas bendiciones! ¡Papá Dios para todos! ¡Mil felicidades y muchas bendiciones! 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 Bailaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Champeta y reggaetón Bailaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Champeta y ballenato Bailaré Tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaremos salsa merengue Y también reggaetón ¡Felicidades! ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades! Con el permiso de papá y mamá ¡Mil felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.